¿Qué son las cosas que decimos? ¿Qué son las cosas, digo yo? ¿Qué son las cosas que hicimos? ¿Qué está pasando, digo yo? ¿Qué son las cosas que decimos? ¿Qué son las cosas, digo yo? ¿Qué son las cosas que hicimos? ¿Qué está pasando? Digo yo La solución correcta, la salida directa La solución correcta, la salida directa ¿Dónde iré a parar? ¿Qué son las cosas que decimos? ¿Qué son las cosas? Digo yo ¿Qué son las cosas que hicimos? ¿Qué está pasando? Digo yo ¿Qué son las cosas que decimos? ¿Qué son las cosas? Digo yo ¿Qué son las cosas que hicimos? ¿Qué está pasando? Digo yo Despierta, ten la mente abierta No sabes qué te pasa, tienes que estar alerta Alerta, alerta, alerta Alerta, alerta, alerta ¿Qué son las cosas que hicimos? ¿Qué está pasando? Digo yo ¿Dónde iré a parar? Estaba aquí cerca del río Me despertó un gran resplandor ¿Dónde iré a parar? ¿Dónde iré a parar?